Las informaciones que llegan son igual de contradictorias. Realmente algunas agencias relacionadas con la Guardia Revolucionaria, o la agencia de noticias FARC y Tazmin, hablan de un ataque posible a dos lugares en la ciudad de Isfahan, en el centro del país. Allí hay una base del programa nuclear, pero también hay bases militares de la Guardia Revolucionaria, y lo que se habla es que uno de los impactos podría haber sido en el aeropuerto, donde están los aviones y las casas militares. Pero la información sigue siendo bastante confusa, porque hay videos en los cuales se ve a la defensa antiaérea funcionando, y hay versiones que hablan de un misil, y hay versiones que hablan realmente que solamente fueron drones. Así que realmente en un país donde... Pero ninguna de las autoridades ni de la Guardia Revolucionaria ni de la parte política ha dado ninguna declaración por el momento. Así que lo que estamos viendo son especulaciones o noticias que salen desde personas allí en Isfahan, las redes sociales, pero también es importante que el aeropuerto Iman Jomeini, que es el aeropuerto internacional de Teherán, cerró y canceló todos sus vuelos esta madrugada, alrededor de las cuatro de la madrugada. Es importante aclarar que es a la hora en que salen la mayor parte de los pocos vuelos internacionales que salen de Irán, porque de todas maneras sigue siendo un país bastante aislado, especialmente por las sanciones económicas. Bueno, pues Catalina, de momento entonces precaución con esas informaciones antes de encender las alarmas por ese posible ataque de Israel en retaliación contra Irán. Vamos a hablar precisamente del momento, porque se da en medio de esa tensión de Israel con Irán por la respuesta del sábado hacia territorio israelí. Aquí lo que pasa con este ataque es, realmente no es la primera vez que se acusa a Israel de atacar lugares dentro de Irán. Han habido explosiones en centros del programa nuclear y se han asesinado científicos, siempre se han señalado a Israel. Aquí cambia la ecuación, como lo dijo el general de las Fuerzas Revolucionarias, el general Salami, después de esa respuesta de Irán a Israel el pasado domingo. Y dijo, cualquier ataque contra Irán vamos a responder y con mayor fortaleza. Y este es un mensaje que han venido repitiendo cada una de las autoridades, tanto militares como el presidente, que dos días atrás dijo que el mínimo ataque contra Irán sería respondido hacia Israel y con mayor número de misiles y con misiles más potentes, porque Irán sigue insistiendo que durante ese ataque del domingo solamente lo hizo con misiles de la vieja generación. La alta tecnología no fue utilizada en ese ataque. Así que por el momento no se ve absolutamente ninguna reacción, pero si Irán sigue esa nueva dinámica que ha asegurado tendrá a partir de ahora, posiblemente lo que nos encontremos sería una respuesta. Pero todo está en el aire, básicamente solamente nos podemos guiar por las palabras y declaraciones que han dado las autoridades de la República Islámica. de la República Islámica.